Preguntas de los medios de comunicación. Profesor, buenas noches, Sebastián Flores para Más Deportes, dos consultas rapiditas. Se había practicado en la semana el tema de los penales, obviamente era factible si se quedaba cero por cero el día de hoy, esa por un lado y la otra, ¿qué tanto trastoca esto en los planes suyos con Sociedad Deportiva Ocas con el tema del proyecto que tenía el que dar eliminado de esta Copa Ecuador? Gracias, profesor. Primero te voy a analizar el partido antes de que los penales, porque la verdad se jugó un partido que nosotros estuvimos muy bien y creo que fuimos un poquito superior del rival, donde creamos bastantes situaciones para ver quizá marcados. Después los penales pasa lo que pasa, hay un rival que acierta y el otro que no acierta, y siempre hay, quedas afuera de la Copa que bueno, yo creo que hicimos un buen partido, los dos, hicimos un poquito más, para mí, en los dos partidos, pero bueno, esto es fútbol, a veces sucede este tipo de cosas, que vas a penales, y hay, hay uno que tiene acierto y el otro que tiene desacierto, nada más. Profe, ¿cómo está Omar Cruz del Mundo Deportivo? Le saluda. Dos aspectos, el primero, arranca con Gregorio Arangono, arranca con Ángel Gracia, ellos han venido participando en Copa Ecuador, pero por la incidencia y el nivel que evidentemente muestra Espinosa y Cuero, posiblemente no era, o no pasaba a ser más factible que ellos arranquen en este compromiso como titulares, y la segunda parte, desde el factor emocional bajo lo que viene, ¿no? Estos montaños de uno de los goleadores del equipo, hoy falla un penal, la semana anterior resolvió un partido, ¿cómo trabajar en la parte emocional del jugador? Porque el fin de semana ya es contra Barcelona. El tema de por qué jugó Gracia y por qué jugó Anangono, es más, con nosotros ha jugado en esta característica más Anangono que John Jairo, porque John Jairo tuvo citas con la selección, se fue al Mundial, o sea, ahí, si contabilizar la cantidad de partidos que jugó Gregor Anangono y John Jairo, ha jugado más Gregor Anangono que John Jairo, de titular con nosotros. Por otro lado, es una, la forma que tenemos de jugar, ellos tienen un recorrido y una distancia que recorrer importante, como jugamos nosotros, entonces hay un desgaste más importante, y creímos conveniente, lógicamente, que yo creo que participaran estos dos jugadores, que lo hicieron correctamente los dos, y nada más, y después entraron en el recambio Cuero y John Jairo, simplemente porque estaban amonestados, y rearmar la estructura para seguir atacando por banda, que era lo que buscábamos, nada más que eso. Con respecto a Montaigne, es un jugador que tiene muchos partidos a cuestas, es un jugador importante para nosotros, resolvió el partido del otro día, sí, falla un penal, como puede fallar cualquiera, ha tenido aciertos también en el penal, hemos ganado partidos por penales que ha marcado Montaigne, así que yo creo que no hay nada que levantar, yo creo que él solo, él solo, anímicamente, es un jugador para nosotros importante, y se siente importante, y nosotros estamos compitiendo en la Liga Pro de una manera buena, somos competitivos y necesitamos de todo, así que yo creo que lo bueno de todo esto, que tenés revancha pronto, que jugamos con Barcelona en su campo. Profe, buenas noches, ¿puede afectar en algo en la parte anímica, sobre todo al equipo, por la eliminación de la COPE Ecuador, y cuánto puede repercutir sobre todo en el, en la Liga Pro, porque en cambio ahí están peleando cosas importantes y en la parte alta de la tabla. La parte anímica, a ver, lógicamente teníamos ilusión de pasar, pero la verdad, vuelvo a decir lo mismo, que dije ya hace un ratito, la verdad que me afectaría a mí o al jugador, nos afectaría, si vos ves, no ves respuesta de lo que hicimos dentro del campo de juego, yo creo que hoy la respuesta fue muy positiva del equipo, que vuelvo a decir, que fuimos un poco mejor que el rival que estaba en su cancha, lo superamos por momentos, lógicamente tiene una jerarquía, el rival importante en sus jugadores, ha invertido para estar en Copa Libertadores, en tres competiciones, de una manera que nosotros hemos, no hemos invertido, porque no estamos a la altura de invertir en una situación como ha invertido Liga, y hemos sido competitivos, y seguimos siendo competitivos. Después, lógicamente, nos volvemos a meter en Liga Pro a partir de mañana, es así, esto de la competición, también lo que tiene de bueno es que cuando tenés una derrota hoy por penales, como nos pasó, tenemos revancha nuevamente, así que siempre uno busca revancha, así que eso es lo bueno, que pronto lo tenemos. Gracias por acompañarnos, profesor, esas fueron. Buenas noches, vamos a continuar con las preguntas de los medios de comunicación. Profesor, repito, buenas noches, Sebastián, para Más Deportes. Consultarle acerca del tiempo de recuperación, se habló mucho que tuvo Liga jugando el domingo frente a Melec, y ahora, tres días después, frente a Sociedad Deportiva Ocas por esta copa, repercutió en algo el rendimiento de Liga hoy, ese tema, y lo otro, cómo se encuentra Anderson Julio, puesto que recibió un duro gol el PNL, primer tiempo, y realizó la variante. Gracias, profesor. Hola. Sí, yo creo que intentamos dar más frescura al equipo con algunos cambios, algunos obligados, Carlos Orejuela, Johan Julio, y otro pensando que había que dar un poco de frescura, ¿no? El equipo también teníamos la baja de de Antonio, que que estaba suspendido. Anderson tiene un golpe, no sé, hay que evaluar, esperar mañana, a ver cómo, cómo, qué reacción tiene, esperemos que no sea de gravedad, y pueda estar de fin de semana. Después, sí, no sabemos si, si se sintió el, el partido del domingo con, con Emerel, no podemos decir que sí o que no, porque es difícil, pero sí nos hubiera gustado tener un día más de descanso para llegar en igual condición que rival que, que jugó el sábado y jugó miércoles, ¿no? Nosotros jugamos domingo con un viaje y jugamos miércoles, pero no, no podemos decir que, que eso haya hecho que, que no estuviéramos en un mejor nivel. Este, hoy fue un partido de vuelta, parejo, los dos tuvimos posibilidades, eh, intentamos, ellos, con cada uno con su forma, ellos, quizá, con la característica que tienen de juego, este, bueno, creo que fue una serie pareja que se termina definiendo con, con penales que sabemos cómo son, ¿no? Que nosotros tuvimos más finos y por eso pasamos, ¿no? Profe, buenas noches, ¿con qué se queda de este compromiso? Y sobre todo lo que hizo el equipo de Liga, la clasificación también, sigue, eh, compitiendo en este torneo de la Copa Ecuador, como también en la Liga Pro. Sí, nos quedamos con el pasaje de fase, ¿no? En el juego, no, no, la verdad que no nos quedamos conformes, porque uno siempre aspira más, tuvimos alguna situación, pero fueron esporádicas, ¿no? Queremos ser un equipo más, que tenga más, más posibilidad de gol y, y más, más vértigo. Primer tiempo no tuvimos mucho, partido chato, el equipo no, no fue con la ambición que tenía que ir, mejoramos en el segundo tiempo, sobre todo esos primeros quince, veinte, que, que ahí fuimos más agresivos ofensivamente, este, pero, pero en líneas generales, hubieron cosas, sobre todo en el primer tiempo, que no me gustaron y, y que, sin duda, tenemos que mejorar para tener mayores posibilidades, de lograr los objetivos que tenemos, ¿no? Profesor Repetó, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Patricio Javier Díaz, le saluda. ¿Podrían ser estos partidos de Copa Ecuador, un pequeño abreboca, se puede pensar algo parecido en la Liga Pro, ya cuando se vengan las semifinales, cree usted que los planteamientos, las ideas de los técnicos y de los equipos, de alguna manera se van a replicar más adelante en la parte definitiva del campeonato? Sí, es un partido que, que tiene la misma característica, ¿no? Que lo que van a hacer el playoff, de vuelta, con el gol de, de visitante, que, que, en caso de igualdad, tiene una ventaja, el equipo que lo logra, porque lo logra, con la diferencia que, bueno, que nosotros en la, en, si vamos a jugar los playoff, que todavía tenemos que clasificar, cuando tengamos que jugar los playoff, quizá tengamos que jugar a ganar, ¿no? El empate nos deja fuera por la posición que estamos, ¿no? A no ser que, a que caemos en cuarto lugar. Eh, de esa forma, el, el empate nos clasificaría, pero sabemos que hoy la realidad que tenemos es que, en la serie, sobre todo primero en la primera, necesitamos de, este, si, si, se termina ahora, ¿no? De, 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 de un, de un triunfo, ¿no? Pero sí, crear un panorama de, de esos partidos que van a ser así, ¿no? Hay de vuelta, detalles de finen, equipo que, que bueno, que van a tomar precauciones, este, y bueno, también por momentos, equipo que van a arriesgar, de acuerdo a la necesidad que tengan, del resultado, ¿no? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hoy, Omar Cruz, a través de Mundo Deportivo, hoy arranca con Aguirre, con Martínez de Borja, normalmente, no juega con dos centros delanteros, algún estudio, la parte táctica y sociedad deportiva AUCAS, ¿por qué lo, lo hizo? Después terminó modificando, ingresó Chicaiza, y bueno, cambia la, la forma de jugar por parte de usted, y lo otro, estará enterado que, que ganó independiente en Brasil, hay un tema afectivo con el equipo que, que le abrió las puertas acá en, en el fútbol ecuatoriano, su sensación al respecto de esto, una posible, una nueva final en otro certamen, ya no libertadores, pero final a, que se puede dar también. Sí, eh, primero, bueno, que nosotros jugamos, intentamos, eh, jugar con dos delanteros, porque AUCAS jugaba con línea de cinco, y, y la idea era, si, digamos, por las bandas, llegar con dos jugadores al área, ¿no? Que fue un poco, tener un poquito más de, de peso ofensivo, y no tanto tenencia, o tanto ese enlace, ¿no? Que nos diera esa, ese pase a los delanteros. Después, bueno, Martínez Borja, había hecho un gran desgaste, a él, vimos que estaba cansado, el partido se había abierto, Chicaiza había hecho un buen partido en, allá cuando jugamos con AUCAS, este, y, y bueno, la idea era que él, este, fuera un poco el enlace, y que también que llegara al área, ¿no? Porque también Martínez Borja había hecho un desgaste importante, este, y, y bueno, buscamos con Aguirre que, que fuera un poquito y que tuviera el vértigo. Esa fue la idea. Se hizo los últimos quince, un partido de vuelta. Nosotros tuvimos, ellos tuvieron alguna chance también, este, pero como dije, el resultado creo que es justo, y, y bueno, los penales sabemos cómo son. Con respecto a Independiente, bueno, la verdad que una gran alegría, no solo, este, creo una alegría para todo el país, ¿no? Que, que uno, este, ve que los últimos performances de los equipos ecuatorianos, a nivel de, de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, este, son muy buenas, y ni hablar que Independiente se lo merece, por, por gran trabajo que viene haciendo hace años, y bueno, seguramente tiene muchas chances de jugar la final, y jugar nuevamente una final, creo que, que es un orgullo para todos, así que contento, y felicitar a todos, ¿no? A todos los que hoy están independientes, seguramente los que no estamos también, este, no felicitamos, pero, pero sí estamos buscando para que se pueda lograr un título, increíblemente, va independiente, si sea como, sea un poco la lógica, debe ser histórico de que juegue dos finales a nivel internacional, y que no haya, juegue una final en el local, ¿no? Récord Mundial debe estar, pero bueno, ojalá que el primer título sea internacional, ¿no? Gracias por acompañarnos, profesor, esas fueron todas las preguntas. Agradecemos a los medios de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!